Saludos pequeños psicópatas, bienvenidos al único juego que te permite tirar más nucas que Gandhi en Civilization, efectivamente estamos ante Worldbox y hoy vamos a tener el placer de asistir a la final del Mundial de Fútbol Nuclear. Y Alemania y Chile serán los desafortunados participantes de esta final del Mundial de Fútbol Nuclear y para alzarse con la victoria tendrán que intentar dominar esta isla central que hasta ahora era poco más que un paramu helado y ahora lo sigue siendo pero tiene un poquito de verde, un poco de oro y un lago con patitos que vamos a llenar en un momento. Además tendrán que enfrentarse a una serie de retos ya que si se acomodan demasiado empezaremos a azuzarles con algunas inconveniencias, un dragón, una invasión zombie, alguna que otra bomba, cosas del día a día en Worldbox para también disfrutar de un poquito de destrucción ya que a fin de cuentas para lo único para lo que estamos aquí es para ver saltar cosas por los aires. Y tenemos a los primeros chilenos que se aventuran en este pequeño oasis y mira tú por dónde, esta vez sí que han aprendido a fundar los pueblos a la primera y ya tienen su primera aldea aquí en la parte norte de la isla. Veremos si los alemanes hacen lo propio y también fundan algún pueblo y vemos algo de acción, aunque ya hemos visto como en muchas ocasiones a la IA se le cruza un cable y decide que lo mejor es irse a visitar este infierno tan calentito y agradable que tenemos por aquí con unos tipos vestidos de rojo con tridente que son la verdad que la mar de majos y están siempre dispuestos a trinchar y a empalar a quien sea, pero como os digo confío en que van a centrarse en la isla central, bueno valga la redundancia, mientras que como os digo Chile ya ha conseguido establecerse pero mira tú por dónde, aquí han venido los alemanes a hacerles una agradable visita, hacha en mano, aunque por la pinta el chileno tiene una hacha de acero, de hierro, mientras que el alemán iba con una especie de palo, una especie de garrote y de momento mira tú han conseguido defender su pueblo, pero a pesar de aquí que pone que son seis habitantes, solo veo a un tipo construyendo una casa él solo, supongo que es algo que a todos nos suena, uno trabaja y cinco están por ahí mirando de paseo persiguiendo gallinas, mientras a los alemanes todavía no se les ve por aquí y parece ser que Alemania despierta y ha fundado un pueblo ni más ni menos que en pleno yacimiento mineral, aquí hay piedra, oro y metales, de modo que esto puede darles cierta ventaja si se ponen las pilas, mientras que los chilenos por su parte prefirieron colocarse una zona de bosque, bueno bastante espacio para cultivar y para expandirse, pero lejos, bastante lejos de las zonas de minerales, así que no van a poder crecer tan rápido, mientras que este pueblecito a poco que se ponga las pilas va a crecer un montón, tendrá edificios de piedra, armas afiladas y veremos si eso va a ser una ventaja suficiente para Alemania que empieza con un poco de retraso, ya que Chile lleva aquí una buena temporada, 15 habitantes, a pesar de todo el tiempo que lleva, cierto es que la población no ha crecido mucho, imagino que igual muerto de frío o es que alguna gallina asesina le ha picado en un ojo, pero ahora está por ver cómo van evolucionando los acontecimientos, si los demás consiguen crecer suficientemente rápido y cuánto van a tardar en empezar a pelearse entre ellos. Y desde luego que ver cómo aporrean a niños con estacas siempre es divertido y estos chilenos desde luego que se están empleando a fondo, ya que han diezmado a la población de esta pequeña aldea alemana, garrote mano como bien nos están dejando a nadie vivo. Y parece que Chile toma ventaja no solamente porque esté masacrando a los animales a los alemanes en esta iglesia, sino porque encima ha fundado tu pueblecito más al sur, pero los alemanes parece ser que están trasladando el centro de su pueblo un poco más hacia afuera, a ver si eso les da un poco de margen, ya que los chilenos parece que tienen muchas ganas de cortar cabezas, de momento los hemos visto matar a niños, ancianos, mujeres, de todo, da igual, pero cierto es que los alemanes sí que tienen mucho material a su disposición y mira tú por dónde han decidido construir un castillo directamente. Además los alemanes tienen incluso una mina que han podido construir debido a la gran cantidad de recursos que hay en esta zona y tienen 30 habitantes que han aparecido de repente en esta zona, con lo cual bueno se pone la cosa tensa, han enviado un montón de refuerzos ya cansados de que los chilenos se les chugan a la chepa, veremos ahora cómo acaba todo porque claro los chilenos tienen ya otras dos ciudades, Akiha con 10, Larok con 13 y el pueblo inicial de Topirs con 24 que parece ser que no termina de avanzar y esto la verdad que cada vez se pone más interesante. Y nuevo giro de los acontecimientos, los alemanes fundan Galchegor justo a este otro lado de la isla, de modo que ya tienen dos ciudades frente a tres de Chile, aunque una de ellas prácticamente ha desaparecido, han lanzado una gran ofensiva y bueno pues han matado todo lo que había, no quedan más que un montón de escombros humeantes y esto la verdad que pone las cosas un poquito difíciles para Chile que tomó la delantera en esta contienda, construyendo este pueblecito que ha aguantado un montón y que bueno le puso las cosas muy cuesta arriba para los alemanes luchando continuamente por este pedacito de tierra y de hecho la lucha sigue cada dos por tres, lanza una partida de guerra unos u otros para matarse, bueno pues sin motivo alguno, salvo para nuestra diversión supongo. Pero por aquí las cosas la verdad que están también bastante tensas, salvo que los chilenos consigan llegar a los recursos, pero parece ser que los alemanes además se han adelantado en eso, porque si fundan un pueblecito por aquí tendrán acceso a todos estos minerales que son los únicos de la isla que quedan por picar toda esta otra zona ya desaparecido. Y esto desde luego cambia muchas cosas porque los chilenos de Torspeer que han conseguido aniquilar por completo el pueblecito minero de los alemanes y eso desde luego los pone con posibilidades de hacerse con el control de toda esta zona. Y si nos echamos un vistazo, ahora mismo dominan una buena parte de la isla a pesar de tener menos recursos, de tener menos gente y de estar pues ahora mismo bueno pues mordiendo el polvo batalla tras batalla, sí es cierto que en control de la isla tienen el mayor porcentaje. De modo que quién sabe, lo mismo se libran por eso si consiguen arrinconar a los alemanes en esta zona por muy grande que se haga este pueblo, si no controla en superficie la mitad de la isla al menos la victoria será para Chile. Y aunque parecía que Chile estaba empezando a estar contra las cuerdas al haber perdido su pueblo principal, justo al final del todo consiguieron empezar a alcanzar la zona de recursos del medio y les ha permitido construir un castillo con lo cual la población va a empezar a crecer de manera exponencial lo que les va a dar alas para poder defenderse de estos animales alemanes de hecho están consiguiendo incluso eliminar el pueblecito minero que tenía esta gente por aquí y eso les deja mucho más tiempo para poder recoger todos estos recursos y ver si con eso vuelven a entrar en la carrera porque hasta ahora está dominando claramente Alemania a pesar de que Chile tiene mayor territorio, pero desde que le destruyeron este pueblo la ventaja ya no está, les echamos un vistazo, ya no dominan tanto territorio están casi aquí parados y estos son muchísimos más, son 162 enanos furiosos. ¡Gracias! 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 Y las cosas se complican aún más para los alemanes ya que Chile consiguió fundar una pequeña aldea junto a los recursos, ha conseguido mantenerla el tiempo suficiente para llegar a la piedra ha empezado a extraerla y le ha dado pues para poder construir este castillo lo que quiere decir que tenemos un segundo pueblo que va a empezar a crecer muy rápido y que va a ser más difícil de derribar, pero este otro de Laroc y veremos cuánto aguanta porque empiezan a estrecharse mucho más las fronteras según van extendiéndose los pueblos cada vez tienen menos espacio y por supuesto los combates van a empezar a sucederse si no llevan haciéndolo ya bueno pues desde el principio de los tiempos desde que empezaron a poner un pie en esta isla no han parado de pelear y cada vez va a ser peor son más, están más furiosos, están mejor armados y tienen más motivos para pelear porque aquel que pierda, aquel que se ha eliminado en este partido se enfrenta a la exterminación total ¡Gracias! 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 Y tras un sinfín de escaramuzas podemos considerar a Chile el vencedor ya que domina más del 50% de la isla cuando parecía que iba a perder que Alemania se le estaba echando encima pues le dio la vuelta al partido dominó la zona de recursos y ahí está 50% de la isla para él lo que quiere decir que hay que bueno decirle adiós a nuestros queridos amigos alemanes y vamos a hacerlo por todo lo alto claro que sí con un despliegue de fuegos artificiales como no hemos visto hasta ahora y para honrar a la subcampeona como se merece tenemos un cóctel muy especial un montón de fuegos artificiales por supuesto porque no deja de ser una fiesta minas antipersona para hacer una pequeña broma un montón de bandidos cargados de dinamite con ganas de meterle fuego a todo lo que se encuentren unos cuantos zombies porque siempre es una temática de moda y además dentro de la ciudad hay un montón de osos sanguinarios ¡Gracias! y por raro que parezca los zombies han sobrevivido a la explosión de hecho es lo único que queda en este pueblecito entre los osos las minas los fuegos artificiales y demás pues el pueblo de Alemania ya es historia y veremos qué tal se las apañan los chilenos para acabar con esta invasión zombie pero no acaba aquí la fiesta por supuesto que no ya que Alemania tiene otras tres islas por lo menos en las que vamos a poder hacer todo tipo de fechorías y probablemente no sea una pregunta que haya atormentado nunca a nadie pero qué ocurriría si mezclamos lobos sedientos de sangre y un montón de tornados pues creo que esta isla va a tener el honor de averiguarlo y desde luego el resultado es mucho más terrorífico de lo que imaginaba porque los tornados lejos de simplemente destruirlo todo y lanzar a la gente por los aires pues cuando estos caen al suelo los que sobreviven pues tienen que enfrentarse a los lobos que también han sido lanzados por los aires y parecen estar especialmente encabronados fantástico una isla menos quedan por aquí un montón de habitantes pero que están regados como veis por todo el mapa ahora mismo hay más enanos en el agua que en tierra lo que quiere decir que las pirañas bueno van a tener que hacer acto de presencia teníamos un montón pero con el tiempo han ido desapareciendo así que creo que es una muy buena idea sacar unas cuantas más y ya que desde el principio nuestro único objetivo ha sido convertir la vida de esta gente en un infierno por qué no traerles el infierno a casa vamos a colocar unos cuantos volcanes cuatro o cinco por qué no que además van a activar un montón de fuegos artificiales pero no contentos con eso vamos a liberar un montón de demonios no 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 Gracias por ver el video. 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 De nuevo, muchas gracias. Si queréis ver más, pues ya sabéis, la caja de comentarios ahí está a vuestra disposición. Vamos a despedirnos ya de este Mundial de Fútbol Nuclear como se merepe. Y hasta pronto.